La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, ha determinado sancionar la presunta invasión de terrenos federales por una construcción turística en el poblado de San Francisco, litoral de la denominada Riviera Nayarit. La condena es a ser removida. Esto lo dio a conocer por medio de un oficio difundido la semana pasada en que abordó una denuncia presentada en agosto de 2019 en que se solicita revocar un título de concesión a favor de la empresa Pacific Lifestyle Properties SADCB debido a anomalías que serían corroboradas por la inspección del organismo federal en diciembre de 2021. La Profepa señala una multa de $96,000 por construir obras en terrenos ganados al mar sin contar con un título de concesión. También determina ordenar a la empresa llevar a cabo la reparación del daño ocasionado al ambiente a través de restituir a su estado base una superficie de 1,466 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, ocupados sin contar con el título de concesión para su uso y aprovechamiento o en su caso con acuerdos de desincorporación de dichos terrenos emitido por la autoridad competente. Según se lee en el oficio PFPA diagonal 5.3 diagonal 2 C punto 28 punto 2 diagonal de la subprocuraduría jurídica de la Profepa. El movimiento ambientalista de este destino ha debido enfrentar un fuerte desgaste con los inversionistas del desarrollo que es apenas uno más de los expedientes abiertos entre algunos intereses inmobiliarios y de uso turístico que se han expandido sobre espacios públicos y de relevancia ambiental como son la playa, el estero y la selva que rodean a la comunidad. Por su parte, la representación de la empresa afectada envió la siguiente respuesta a Canal 44. Por el momento, basta con decir que la decisión de Profepa no es definitiva porque puede ser modificada o anulada por un tribunal federal y que la empresa está preparando ya él o los medios de defensa que estime pertinentes para controvertir el resolutivo de la autoridad ambiental que desde el punto de vista jurídico es infundado señalan hay un plazo para la presentación de los recursos cuya aceptación derivaría en suspender la determinación independientemente el proceso erosivo de los huracanes que suele asolar la zona se ha llevado recientemente buena parte de la playa en disputa según se evidencia en videos entregados a esta televisora. Para UDG TV, Canal 44, Agustín del Castillo.